Hoy en Zuleika. Ya estás limpia. Ya no quiero, mamá. Ya, ya terminamos. Mis hijos están bien, te lo aseguro. Los cuidan mejor que tú. Por eso duermo tranquilo. ¿Es el auto de ese team? Hoy, Zuleika, atrapada por una mentira. Y el más al fin. ¿Sedín? ¿Qué pasó? Algo malo, muy malo. A las 5.45 de la tarde. Por Telefe.